Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia. Continúan declarando en el caso golpe de estado 2, testigos de la parte acusante, fue el turno de la expresidenta del Senado, Adriana Salvatierra, que negó haber renunciado a su curul de forma oficial pese a un comunicado que realizó a través de los medios en 2019. La consulta hacía referencia a si su renuncia fue real o un simulacro y la respuesta de Salvatierra fue la siguiente. El único simulacro que pudimos todos presenciar fue el simulacro de sesión que realizó la señora, la ex senadora Áñez. Respecto al proceso de la renuncia, esta efectivamente fue planteada y realizada ante los medios de comunicación, pero cabe destacar que el reglamento de la Cámara de Senadores en el artículo 31 dispone que para que una renuncia tenga un valor correspondiente debe ser aceptada por escrito ante el pleno de la Cámara de Senadores y como usted como abogada conoce que la ley contra el acoso y la violencia política hacia la mujer establece además que toda renuncia debe ser presentada de manera voluntaria y personal ante el Tribunal del Supremo Electoral. Con respecto a la reunión de pacificación que se llevó a cabo en la Universidad Católica Boliviana en 2019, Adriana Salvatierra se negó a responder si fue consultada sobre la sucesión de Yanine Áñez. La reunión a la cual convocó el monseñor Escarpelini que tenía, de acuerdo a lo que él manifestó, un carácter de pacificación, en ningún momento podía atribuirse o atribuirse las facultades que la Constitución establece a la Asamblea Legislativa. Y es que el artículo 161 de la Constitución establece que no es una reunión de carácter civil, la que puede determinar quién asume una asociación constitucional, quién toma juramento de... Señor Presidente, que responda a la pregunta, por favor. ...el ejercicio de la presidencia y además no puede una reunión de carácter civil atribuirse la facultad conferida de tomar conocimiento, aceptar o rechazar la renuncia de los mandatarios. Ese es un primer elemento que creo que es importante tomar en cuenta. El segundo elemento que es importante tomar en cuenta es que efectivamente ellos consultaron sobre los procedimientos legislativos, porque ninguno de ellos era parlamentario. Y por supuesto, cuando preguntan el procedimiento legislativo correspondiente, referimos el artículo 31... No está respondiendo, señor Presidente. Que no interrumpa, por favor, la abogada Dorca. Ya, en las partes procesales, como el tribunal está dirigiendo a la audiencia, señor testigo, y refiérase a la pregunta que ha señalado la defensa de la señora Añez. Ellos nos consultaron los procedimientos correspondientes y les explicamos conforme al reglamento qué es lo que tenía que suceder, qué fue lo que expliqué con anterioridad y referí con anterioridad. La conformación de una Cámara de Senadores, de una directiva de la Cámara de Senadores conforme al respeto de la voluntad soberana del pueblo boliviano, respetando las mayorías correspondientes y también, por supuesto, el tomar el conocimiento en la Asamblea Legislativa de las denuncias correspondientes. Señor Presidente, que conste en actas que no ha respondido mi pregunta. Ante la insistencia, Salvatierra indicó que se consultó sobre los procedimientos de la sucesión, pero no en concreto sobre la posibilidad de que Añez asumiera la presidencia. La única consulta que nos hicieron fue respecto a los procedimientos. Entiendo que el 10 de noviembre, en la noche, sin la presencia del movimiento del socialismo, de acuerdo a lo que relatan los propios miembros en su documento, ellos habrían manifestado que la señora Añez pueda proceder con la asociación constitucional. Situación que no tenía en ese momento ningún asidero legal, tomando en cuenta que ninguno de los presentes allí ni era parlamentario ni se encontraba en el ejercicio parlamentario, en el hemiciclo correspondiente, donde es el lugar que se toman las decisiones. En concreto, no. También Salvatierra admitió que Añez ejerció la presidencia del Senado en ocasiones durante su gestión ante la consulta de su defensa. Presidencia en ejercicio, sí, cuando estuve ausente de manera temporal, porque el pleno de la directiva se sienta, si en algún momento requiero salir del hemiciclo y volver a ingresar, ella continúa realizando el control. Sin embargo, creo que es importante destacar que la resolución 1 quebra 2019-2020 establece claramente cuál es la atribución de cada uno de nosotros. Y la señora Yanine Añez, al pertenecer al bloque minoritario, en ningún momento fue elegida por el pleno para ser presidenta correspondiente con el reglamento de la Cámara de Senadores. Por su parte, la alcaldesa del Alto, Eva Copa, también declaró como testigo, indicando que recibió una llamada de Adriana Salvatierra, que en la misma le sugirió renunciar como senadora. Responda, por favor. No sé si una llamada es presión, pero sí he recibido una llamada. ¿Prosiga defensa? Señálenos, señora Eva Copa Murga, ¿de quién recibió esa llamada? ¿Se acuerda? Sí, de la senadora Adriana Salvatierra. Gracias, señora Eva Copa. La tercera pregunta, ¿qué le refirió la senadora Adriana Salvatierra en esa llamada? Me refiero, por favor, si es que se acuerda. En ese momento había, ¿cómo se dice esto? Bloqueos. Habían tomado la casa de uno de mis colegas. Por cuidado a nuestras familias, ella ha sugerido que podamos renunciar. Pero es una sugerencia. Las comparecencias, tanto de Adriana Salvatierra como de Eva Copa, se dieron ante las advertencias por parte de la defensa de Yanine Áñez, que estaba dispuesta a pedir órdenes de aprehensión si no se presentaban. Luis Guillén, que forma parte del grupo de abogados que defiende a Yanine Áñez, indicó que los testigos que hasta el momento declararon no afectan la situación de su defendida, como escuchamos a continuación. En este caso, una unidad de seguridad que funciona de forma provisional, eso lo han dejado asentado los testigos, y que en todo caso no fueron designados a hacer seguridad de la exmandataria, sino que los mismos, bajo órdenes del excomandante general de la policía, se constituyeron a efectos de reforzar la seguridad de la asamblea legislativa. El tercer grupo de testigos que declaró el día de ayer corresponde a pilotos de la Fuerza Aérea, quienes han explicado el procedimiento ante la ausencia de un ministro de la presidencia, pues obviamente la Casa Militar fue la que coordinó todas las actuaciones que realizaron estos pilotos de la Fuerza Aérea. Tres grupos de declaraciones que en todo caso, reitero, no involucran y ni establecen que haya existido alguna actuación contraria a la constitución política del Estado, o que se haya incumplido la misma a efectos de que la exmandataria pudiera asumir la presidencia en sucesión constitucional. Hasta aquí con las principales informaciones de la jornada, será hasta un siguiente compacto con más Noticias de Bolivia.